Bueno, Gustavo, Inés, hoy dando el sí en una fecha muy especial. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bien, bien. Sí, realmente hoy una fecha muy especial para nosotros porque, bueno, después de casi seis años de estar de novio vamos a dar el sí acá para la ley. Vamos a estar casados ante la ley. Bueno, seis años. ¿Cómo fue que se conocieron? Digo, ¿cómo nació esta historia de amor? Y esta historia de amor nació en una pequeña ciudad de la provincia de Catamarca. Ah, mirá. De casualidad nos encontramos en un café de esa ciudad y ninguno de los dos tenía que ir a ese lugar, pero fuimos, no sé por qué el destino nos llevó hasta ahí. Coincidieron en ese lugar. Y coincidimos y ahí nos conocimos y, bueno, y ahí nació todo el amor. Fue un flash, así a primera vista. Mirá vos. Y, bueno, empezamos a transitar juntos, al principio cada uno en su casa y después lo hablamos y decidimos unirnos, digamos, a ser una familia. Y, bueno, y ahora nos decidimos a esto, a casarnos. O sea, ya nos habíamos casado antes por una ceremonia religiosa, ya que ambos somos divorciados de otros matrimonios anteriores. O sea, que se casan los dos por segunda vez. Por segunda vez y, bueno, elegimos esta fecha porque creo que es muy importante. Encierro lo que es todo lo que es el amor y, bueno, espero que siga siempre así. Bueno, fue un flechazo, amor a primera vista. ¿A vos también te flechó? Ya cuando hablabas. Así es, fue realmente un amor a primera vista. Ni bien entré en el café, la vi y me flechó. Pero vos te acercaste. Sí, de a poquito. O sea, no fue tan directo, pero bueno, fue de a poco. Yo estaba trabajando en ese momento. Bueno, ella estaba con unas amigas. Y ni bien entré, la vi. Y, bueno, ya me fui acercando. Ya nos pusimos a conversar. Conseguimos el número de teléfono. Después la llamamos, obviamente. Toda la historia. Todo el procedimiento. Todo el procedimiento. Sí, pero realmente fue un flechazo. Fue un flechazo, realmente. Los están llamando para dar el sí. Que sea con éxito, con suerte. Bueno, muchas gracias. Y nada, que sea con mucha felicidad sobre todo. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que fue una sorpresa esto que nos hicieron la nota. Porque no nos esperábamos nunca salir en la radio ni nada de eso. Así que, bueno, muchas gracias. Va a ser un lindo recuerdo para nosotros. Gracias a vos.